Música 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 y vos tenés la culpa, vos tenés la culpa a los sueños a que se despegue a los sueños, por favor el malo que sos mi hermoso y el malo que sos mi hermoso el malo que sos mi hermoso y el malo que sos mi hermoso y el señor de la que sos mi hermoso el malo que sos mi hermoso y 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 el malo que sos mi hermoso ¡Gracias! 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 Y su firma, a la voz. ¡Aguante la mano de la casa! 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 ¡Aguante la casa! ¡Aguante la casa! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Porque el aplauso para todos amigos! ¡Para esta barra espectacular, eh! ¡La barra de González, 파, por supuesto! ¡La gente de Marcos Paz!